Así como el pájaro en su vuelo que puede siempre en ti confiar Así mi alma te desea y anhela siempre adorar Así mi alma te desea y anhela siempre adorar Cuando se levanta hacia el cielo no piensa tanto en su bajar Él sabe que le espera un padre y su porción le dará Él sabe que le espera un padre y su porción le dará Y escucha hermano, y escucha hermana Hermano si estás oprimido y sientes que no puedes más Te invito a que esperes siempre y en Cristo respuesta tendrás Te invito a que esperes siempre y en Cristo respuesta tendrás El pájaro levanta vuelo y es libre siempre en su viajar No olvides nunca, nunca hermano que en Cristo tú puedes confiar Así como el pájaro en su vuelo que puede siempre en ti confiar Así mi alma te desea y anhela siempre adorar Toca de májaro y confiar Procujar Tranquil Gracias por ver el video